Hola, ¿cómo están gente sabrosa de YouTube? El día de hoy les vengo presentando la nueva versión del add-on de Final Fantasy Security Bridge Un add-on que la gente de verdad ha estado pidiendo a gritos Pero pues bueno, ya llegó su tío Fren a salvarlos Les mostraré dos add-ons El primero es el que está haciendo ahorita mismo Danny Fogg en colaboración con Adam Taylor Donde literalmente ofrece nuevas mecánicas, nuevas funciones, modelos, sonidos, bla 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 Y el otro va a ser el add-on de Final Fantasy Security Bridge hecho por Adam Taylor En pocas palabras, en ese add-on Danny no tuvo nada que ver Y pues obviamente tiene link de descarga chicos Pero pues bueno, ya sabes, si es que es de tu agrado este tipo de videos Te agradecería mucho si es que me pudieras regalar un sabroso like De igual manera, si te gusta este contenido, suscríbete Y pues nada, mi nombre es Frenquila y vamos con el video chicos Pues bueno, comenzamos aquí en la plaza comercial Ese mapa chévere que ya lo he mostrado con anterioridad Donde les voy a mostrar las pocas funciones que ofrece la primera beta de este add-on Que es Bunny, Glamrock Freddy, Carl Freddy y el refrigerador Bueno, esto no es un refrigerador, es el centro de carga Pero para rápido vamos a añadir aquí a Bunny La colocamos, yo estoy aquí en creativo Oigan chicos, si me sacó un pedo eh Pero fíjense, lo que muestra este nuevo add-on Son las nuevas animaciones, el nuevo modelo Miren el modelo, a mi me encanta Nomás porque no me lo puedo acercar si no me vuelve a asustar la cabrona Y pues nada, si se lo preguntaban También tienen los diálogos del juego original Como ahí dice, Are you having fun yet? Literalmente son los diálogos originales del juego Si no me equivoco, si ella me agarra Yo espero a que me agarre acá por sorpresa Me la puedo escapar Si yo brinco, me la puedo escapar No sé si eso sea en el juego real Sinceramente porque no lo he jugado Puedo saltar y puedo escapar Desconozco si es que eso se puede hacer Pero bueno, ponemos aquí a nuestro querido y amado Glamrock Freddy para ser específico Se activa, se escucha bien feo Porque se me buggeó bien feo el audio, se los juro Pero así no se escucha eh chicos Así no se escucha para nada Si yo entro aquí a Freddy Se abre la escotilla esta O sea, me mete su panza Porque según hay espacio o algo así dijo Aquí entro, me transformo Y pues wow, eso me gusta eh Está muy bueno Si bien a un lado de los corazones Tengo 3 sobre 5 Que significa que tengo 3 de batería Yo voy aquí con Bunny Este Bunny se le pellizca Porque le va a decir Ah canijo, Glamrock Freddy Buenas tardes ¿Lo has visto al Gedeondo de Gregory por aquí? Si ven ya me bajó la batería A 2 sobre 5 Pues yo me bajo Y pues ya Freddy Sigue todo bien Este colocamos aquí el refri Que es el centro de carga Se ve todo bonito A mí me gusta el modelo Está bien Otra cosa Ven a Freddy Hasta allá se me queda viendo el wey Yo le doy aquí a este Que es Call Freddy Que es llamar a Freddy Yo lo llamo Se presionó Ahí viene Ahí viene Fíjense que obediente es Este Freddy eh Cierto Si lo golpeo Se enoja conmigo eh Este fíjense Gregory ¿Por qué me pegas? No se le entiende ahorita Ni madres Pero pues créanme Que me dice eso Yo lo puedo estar golpeando Y se enoja eh Se enoja En ocasiones Me suele matar Pero no sé por qué No lo hace chicos No sé por qué no lo hace Si le estoy sincero Chicos ya se sintió con nosotros Ya no quiere venir el wey Le estoy Le estoy hablando Pero ya no viene No hay problema Porque añadimos otro Alfredo Y ese si viene Acá ni hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey 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 ¿Qué pasó? Sinceramente no sé ni qué pasó Pero bueno Yo entro con Freddy Les iba a mostrar Lo que le iba a mostrar Que es como entra Al centro de carga Aquí dice que tiene Dos de cinco Yo entro aquí Está un fachero Bueno Fíjense La cámara delantera Se ve A mí me gusta eh Me gusta como se ve Todo centrado Y ya tengo cinco de cinco Así que Pues bueno Cumple con su función Y pues está muy chila Eso sí Me gustaría que fuera un poco más rápido Pero pues bueno Creo que eso es todo Si entro dentro de otro Freddy Este Pasa esto Bien extraño No sé Fíjense Ya ahí me bugueo Ahí se viene Estoy bien bugueado Y pues Esto es normal Nomás no se metan Este En doble Freddy Ok Pues bueno chicos Faltan muchos más personajes Ahorita Mismo Danny Fox Está modelándolos Animándolos Etcétera Y pues bueno Eso vendrá en betas próximas Ahora sí chicos Vamos a mostrar el otro addon Que también ya lo había traído en el canal Pero lo traigo Por si es que quieren disfrutar Antes del addon Pues bueno chicos Ya estamos aquí Con el otro addon Que lo verán diferente Eso sí Pero pues Está bueno Si es que quieren tener algo Anticipadamente Colocamos aquí Rápidamente A Glamrock Freddy Que si ven Este se ve muy diferente Al modelo que acabo de mostrar Se ve mucho más delgado No tienen las funciones estas De que se abre la escotilla Y me puedo meter Nada nada Solo es para verlo Y creo que apenas tiene sonidos Y animaciones Y ya De igual manera Glamrock Chica Que se ve bien Todos estos modelos Se ven bien No se van a ver tan bien Como los que están haciendo ahorita Pero pues se ven aceptables Glamrock Chica Pues no tiene nada De las nuevas funciones Les digo Es solo para que lo vean Y ya Ponemos al buen y querido Monty Aquí de este lado La iguana favorita De todos chicos Ya sé que no son iguanas chicos Ponemos al enfadose De Monty Aquí que Uh Fíjense el modelo A mi me gustó Está bugeado Algunos modelos Presentan bugs Pero pues es normal Es normal esto Ponemos a Roxy El coyote Vaya que eso no es un coyote Pero pues Es Roxy chicos Es Roxy Ponemos a Sol Aquí de este lado Para que lo vayan viendo Es lo mismo que Moondrop Pero pues Ya saben que Este es de día Y Moon es de noche Y pues bla 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 Esta Bunny También presenta cambios Nada que ver con la que Acabo de mostrar Si ven Hasta se ve más rellenita Este no tiene aquí los huecos Y pues nada Se ve aceptable esta Bunny De hecho hasta tiene las animaciones Estas de saltar Y todo eso Y pues nada Que más que las Enfadosas Y molestas Aspiradoras Estas de suelo Que literalmente Están buscando Bueno ahorita ni se parece Este como que No sé por qué la añadió Pero no se parece A la que está ahorita en el juego Ya ven que Se mueven rapidísimo Te van buscando Y te agarran Y Pero pues nada Chicos Espero les haya gustado Este addon Espero lo descarguen Que tendrán el link De descarga Aquí abajo Próximamente Estaré trayendo Videos relacionados Con la nueva beta Probablemente Dentro de unos días Vean otro video relacionado Y pues nada Espero verlos Dejando su apoyo Con un grandioso like Que eso me ayuda Y que eso me ayuda Y yo veo Si es que traigo O no Más contenido De este tipo Pero pues nada Espero hayas comentado Algo bonito Te hayas suscribido Que eso Uff Me haría feliz Y pues nada Mi nombre es Frenquila Y gracias por ver este video Nos vemos Chau Chau